Ahora vamos a tomar una canción, una canción que cuando yo venía aquí hace 40 años atrás era muy popular y yo sé que la gente de Pura Sao y ahora tú y yo de los viejos que hay por ahí que va a traer mucho, mucho, pero mucho recuerdo. Oiganla, cántenla con nosotros y sigan pensando que lo que quieren, que voy a seguir tocando lo que ustedes quieran. Oigan esto, a ver si se acuerdan de él. Dicen que soy dichoso, nadie que vive, obvio y encanto. Conconemos sincero, por eso canto para olvidar Por un gozo monstruo, por que me canto consumir Si no me mijan muero, por eso canto para olvidar Gracias, gracias 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 Gracias